No me has dejado verlo, no lo sé si me ha tocado o no Si no lo llega a decir el sample Me invito a Galadrian, por eso me salió Invita a la gente ¡Ojo, épico! No se viene nunca, tío Azul, loco A mí épico, chavales, otro hielo negro ¡Milalco, tío! ¡Milalco, tío! Un aplauso para mi duplicado, tío ¡Vamos, mierda, loco! ¡Vamos, mierda, loco! Lo, 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 lo El hielito negro El hielito negro, el hielito negro ¿Por qué? ¿Y por qué? De gratis, ¿sabes? Sí, tío, con los hielos negros, tío Es coña, no me ha tocado hielo negro Sí, es épico, pero no es un hielo negro Eso es un amuleto A mí me ha tocado un camuflaje A mí me ha tocado un camuflaje de... De la Ivana A mí me ha tocado sushi Literal, tal cual, o sea El arroz con esto de gamba encima Y envuelto con una hoja de... De alga A mí me ha tocado un duplicado De la... ¿Tenéis a alguien, entonces, o qué? Chato puta madre Yo puedo mirar Sí, mi cama, mamá No tengo nadie, o sea... No tengo nadie, o sea... Solo tengo el Alejandrucho Tengo que hacer limpieza de gente... Bueno, espérate, que tengo un giri Que el giri este era... Bueno, tú... Este... Parece que llevaba... Que llevaba hacks Pues vale, invito a dos Este creo que jugó contigo y conmigo Contra ese ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh... No te vas a acordar porque... Se llama... M... 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 Mándara mi roya Es un nombre tan chungo no me acuerdo Sí, pero del Niloisi te acuerdas, ya que sí Del Niloisi, es un nombre sencillito Y el Barradin, ¿sí, verdad? El Barradin... Es que me pregunto si me habían quitado ya el... El baneo y no le hable más Julio Que... El giri este, el meran ese... Eh... No, no va a venir Porque pone... Looking for... Eh... Ranked Match Pues nada Cuando se une a tu primo, dale ¿Qué primo? Este es que no se entera, Contra ese Gilipollases De Murcia tenía que ser Oye, nos van a tocar mataos, entre que yo soy plata 2, el chino plata 1 y el Adrián cobre... O sea, yo estoy a un puto de plata 1, pero... Tío, ¿qué cojones hago un plata 1, tío? Es que no entiendo Yo estoy... Yo estoy tilteado porque he bajado de oro 3, o sea, me cago en todo, o sea, perdón, he bajado de oro 2 A Platino no llego yo Vale, buena pita, gente Oye, nos metemos un recluta de primeras? No Venga, va Ático, ático, eh, ático, ático Eh, pero que yo voy con recluta, en serio, no te vas a caer tú que no Que no me lo voy a poner Que sí, que sí, venga, vecino, tío, no sean mierdas, tío, va 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 El Lesi, eh, eh, la Ela cuenta como recluta, eh Ja, ja Y tanto No me carga... Sabéis que a lo tontos nos hemos ido a Villar, ¿no? Madre mía, loco La verdad Por todos lados Madre mía, primera ronda Cuando vean Villar y recluta Samu, Samu, tú y yo somos alemanes, eh si yo voy con la mp7 siempre en defensa y en ataque las cooperadoras que tú llevas es que para que os miréis vosotros que tenéis internet deficiente que dice que me la barnices ahora ahora hay un bingüer ahí está grande lo tenía lo tenía que haber iniciado el directo antes chaval que nos hemos sacado una partida nos hemos sacado apoyos y decir por qué perdemos es que son muy bueno escúchame escúchame los de oregón no jodas que no eran buenos chaval que nos han pegado una paliza que te cagas hermano o sea decir que nos han pegó una folladita es quedarse cortos tío y que aquí no te calientes lo que es quien recluta yo también tú que me ha disparado loco si no tío no me jodas tío eh glas 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 donde yo que sé por ahí disparando tío me habéis dejado 80 tío los follan tío os sentáis tres necesito silencio eh rodación a tomar por culo me estaba esperando loco Hombre, no Hostia, que es un black belt Igualmente me ha reventado Necesito silencio, ¿eh? ¿Juego contra ese? ¿Tiene uno cerca? Venga, tío Venga, tío Eso... Me habéis puesto nervioso, hermano ¿Otro? Bueno, bueno Que se motivan Lo tienes ahí, ¿eh? Tira al C4, tira al C4 No Pablo Si yo en vez de la escopeta hubiera llevado la MP7, chaval A la Ivana me la comía, ¿eh? Sí, ya ¿Lo estás poniendo en duda, Andaluz? No, no, te he dicho que sí, que ya Ah, vale, vale Es que ha sonado en plan de silla No, si tú sabes que yo siempre te he hecho mierda con la escopeta O sea, no es nada No, o sea, ya te digo Con la Ivana he fallado que flipas, chaval Porque he calculado mal cuando iba a aparecer por la puerta No, escúchame, que tenía tu cámara Que no hace falta que me des explicaciones porque he visto tu cámara Sin más A ver, tú quieres un guantazo Te has ruseado, le has pegado dos tiros y te ha vuelado la cabeza Porque no la has dado Es que ni la has rozado Claro, la tenía que haber rajado O sea, estaba a la suficiente distancia Cuando ha fallado el primero tenía que haberla apuñalado Lo que pasa es que no estoy acostumbrado Bueno, ya está Ya ganamos, ya jugamos en serio Para que el chino no se pique No son malos, ¿eh? No me han cedido Son malos, son muy malos Escúchame Si yo me hubiera cargado a la Ivana El Adrián pillaba al otro y al Black Bear Lo dejaba tocado y entre los dos nos lo follábamos Siendo reclutas O sea, no jodas que no son malos, tío Que somos reclutas sin accesorios O por lo menos, no es que sean malos Pero atacar no se había atacado La verdad No, no, no es que no se van a atacar Es que se han organizado como el culo Yo también te digo El FUCE se ha puesto tan nervioso que me lo he follado Porque también he fallado la hostia, ¿eh? Con lo grande que yo era con esta escopeta, tío Con lo que yo exige Y ahora soy una mierda Es que has sido, ¿eh? Hostia, escúchame Yo me he hecho full team con ese trasto, ¿eh? La puta mierda Y ahora no acierto Eh... ¿Dónde estás, chino? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a por ti Ya puedes correr, es leche Que yo soy velocidad 3 Te voy a coger y te vas a enterar Vaya un pavo Aquí me tilteo ya nomás Vale Ahí, ahí, que te arrepienten por gilipollas La verdad te han pillado esto Me uno va a hacer Vamos, vamos, pídate De ventana que la llevas Te fías ¿Qué, chino? ¿Qué me has dicho? ¿Cómo? Eh... Cabeira por pasillo Cabeira por pasillo Qué putada no haberle disparado ¿Aquí? No, eh... Se ha ido por ahí Oye Contra ese ¿Me droneas y me marcas al que está en objetivo? Vale, vale Eh... Vale, eh... Lo tienes ahí, eh En el armario Ahí, ya está Ahí, Samu Dispara, dispara Que no se mueve He dejado dos en suelo, eh Has salido cabilla, eh ¿Samu? ¿Te has salido cabilla? No, tío He dejado... He dejado dos en suelo, tío En el objetivo ¿He dejado dos en suelo? Sí, tío La Froz lo está reanimando He dejado dos en suelo, loco Sí, pero la he ganado Pero tienes No más Eh, no podía más ya No No tenía balas Jagger, ¿dónde está marcado, eh? Ahí No le ha dado tiempo a salvar al otro Es que perfecto Ves cámara, eh? Ves cámara, eh, loco Taito muerto Ha sido la polla Ha sido la polla, tío Vaya cámara, tú Hostia, chico No, ponte un castle Un castle seguro, eh Y un batu también, eh Dios, qué bueno, tío Ha sido buenísimo Hostia, esta cámara, loco Es que yo me he cargado a este Y el Samu ha dejado otro en suelo No lo han dado tiempo a reanimar Cuando me has dicho Dispara al Mario He dejado dos en suelo Se ha amado a 135 puntos Y digo Ya lo he matado Pero es que Digo ¿Cómo lo he matado? No sé si es que En cuanto lo he matado ¿Y no ha muerto nadie? Si es que en cuanto En cuanto he marca al pavo El tío En vez de Pirarse Se ha girado a ver Donde estaba el drone Y por eso te he dicho Dispárale que te lo cargas Adrián, refuerza aquí Adrián De las mejores cámaras finales Ha sido buenísimo Por lo menos el Rainbow Nos hace reír Eso no nos lo quita nadie Igual nos quitará O nos pondrá Allí atrás Soy una mierda Si es que a un drone Le ha dado pena que falle tanto Y se ha quedado quieto Para que lo mate Escúchame Que se ha quedado quieto Un drone para que lo mate Porque le he dado pena Que asco Que asco Si, un cárcel ahí Eh, chavales Refuerzos, eh Yo ya he puesto Los dos míos Pues Aquí faltan Tres refuerzos, eh Yo tengo uno Yo tengo uno, coño Que no, la líder no tiene No tiene porque lo estoy viendo Si, pero faltan dos Yo ya he puesto Yo he puesto los dos míos ahí Ah, toma control Si entran ventana Esta juguete No he inventado nada Nos acaba de meter un fuse Iba a tirar otra Pero no se debe El cabrón es tan guarro Como me lo imaginaba No, he dejado He dejado injure uno fuera, eh He dejado injure al termite fuera Ya, pero no llegamos ¿Ahí, ahí, ahí? ¿Ahí? Que dispara, dispara ¿Te va a parar? Nada, te abre Está con Con el led también, eh Ya Buena, esa, muñeta Joder, el led He dejado injure Justo a venir el led, tío Que asco Hola Iba a tirarle una bola Pero no me ha dado tiempo, tío Casi le vuelo la cabeza al termita Porque lo he visto sentado en la mesa Y me ha asustado El termita está muerto Ah, vale, vale, vale Sí, pero lo he visto Bueno, bueno, estamos Bueno, bueno, bueno Eh, contra ese, contra ese Contra ese, contra ese Sal, sal, sal Ah, está ahí, eh Ahí está Ahí está Contra ese Save me, save me No, es que lo sabía No, no, lo sabía Lo sabía Por eso no te levantaba antes, Samu Sabía que iba a salir por ahí Es que te lo he dicho Mi timing es una mierda Y también ni mierda tienes Tío, qué mala suerte, chaval Escúchame Es que por eso no he reanimado antes al Samu Porque sabía que en cuanto me pusiera a hacerlo Iba a salir por ahí El cabrón este Ahora, ¿cómo me ha rusado a este, loco? Sí, sí ¿Cómo me la he cepillado? Para que luego digas Que te he dejado vendido, ¿eh, cabrón? ¿Qué pongo? ¿A quién me coja? Eh, ¿quién no va detrás mío? Y después, ¿qué pongo al...? Chau, ¿le pongo a la montaña? No No, quítate la, ¿qué pongo? Vale, nada, tí, pongo nada, tí ¿Qué pongo ahí? ¿Qué pongo nada, tí? ¿Qué te dista un musulaje con vegetitas? ¿Qué? Dime Sí, yo también lo tengo Eh, necesito tu Claymore Ah, bien Y lo mismo, ¿vale? Tú me marcas en objetivo Y yo me los pollo, ¿vale? Sí, sí, sí O al revés, lo que tú quieras Si tú te la quieres jugar Nada, a mí me la... Eh, a ver, a mí me la suda Pero... Yo soy más de quedarme por debajo Por si petan la Claymore con una Pokeball Reventar la boca en cuanto asomo De primera lo que voy a hacer, Samu Es controlarte la puerta grande Valkiria De primera lo que voy a hacer Es controlarte la puerta grande, ¿vale? Por si... Por favor, que cuele Qué malo, tío Qué malo la cabaida, tío Mira a mi dron, chaval Si no me lo petan Está cojonudo, ¿eh? Él es el mejor Hijo de puta, míralo ahí Te he visto Yo miro loco Eh, no puedo moverme, loco Yo miro loco Mejor, mejor Yo miro loco Samu, yo miro loco Oye, a ver... No, no, no Adrián, quítate de ahí Quítate de ahí, Adrián Samu, a mí de ahí Vale, pero hay cámara de Valkiria Otra vez Adrián, tienes que mirar Ah, vale, ya, ya lo he visto Hostia, macho ¿Qué pasa, tío? Adrián, ¿me ha puesto Claymore? Te lo he puesto yo Te lo he puesto yo Vale, ¿me broneas y me marcas? No Disparo con barrica cerrada Eh, lo tienes ahí Míralo Ahí lo tienes El otro está ahí, eh Y debajo de la cama Creo que hay otro No lo sé Ya, pero me lo tienes que marcar bien, loco Me va a estar Ahí está, eh Tiene un escudo desplegable, eh Ten cuidado Eh, necesito que tiréis una cerradora o algo Voy Voy, que lo tengo loco Aquí Mierda Lo tienes ahí, eh Lo sigues teniendo ahí Lo sigues teniendo ahí Mira Lo tienes ahí Lo está intentando baitear, eh Ya va muy tocado, eh Ese pago va muy tocado Lo sigues teniendo ahí Os van a salir No, no, no Estará que no me cuesta Lo han roto, eh Eh, yo voy a entrar, eh Cascar lo tengo a localizar Que no tengo salvandit Eh, ¿puedes entrar? No, no veo nada Una bomba de mi padre Una bomba de mi padre Me quedé la caja, eh El objetivo me quedé la caja Malo la Valkyria, lo bueno Te lo podía haber robado, eh No lo he hecho Están muy malos, tío Están muy malos No sé ni cómo lo dejan solo Mira Yo me quedé la caja Te pego un tiro a la mocha He chapado al directo, tío Se me va el internet No sé No entiendo Estoy solo en mi casa Llevo un 6-3-3, eh Te pego un tiro a la caja Esto es muy malo Te lo he dicho antes, tío Si queremos Le ganamos su grado Malo la Valkyria Eh, ponte un K ahí Escúchame, lo mejor ha sido El mochazo que le ha metido El Samuel Jagger, chaval Que he marcado El pavo Escúchame Le he marcado El pavo se ha girado Como diciendo Que pollas Y le han volado la cabeza Pero en plan Basto, eh O sea Lo han mandado A tomar por culo Si, yo te he dicho Márcalo Un tiro Bueno, le he pegado Para asegurar, ¿sabes? A ver, sí O sea, mejor porque Perdón Nada más que me la han marcado Digo, ya está, loco El que hay detrás mía Ahora te digo Refuerza donde antes Refuerza donde antes No, no Adrián Ahí no Adrián no Allí Allí atrás Donde está el control Mira, aquí Mira, ahí Ah, que tenía abajo El volumen La misma de antes Avisarme cuando tienen La ventana Coño, ya Puta mierda Adrián, tienen que poner Un kite Ahí ¿Vale? Ahí uno Aquí falta un refuerzo Aquí falta un puto refuerzo Aquí falta un puto refuerzo Yo no tengo Yo he gastado ya Joder, mierda Pues estamos jodidos Van a entrar aquí Contra ese ¿Qué? Eh, tapa Que tape, ¿qué? Tapa ahí atrás Tapa, cabrón Que te calles Ventana Y si ventana, ¿no? Sí, ventana Ventana Ventana, juzgue Vale, espere un poco Y salgo Ojo Buena, loco No hay nadie ahora Buena, Adrián Quiero traer ahí, Adrián Puto flabber tenía que ser Hijo de puta Uno de día Lo he dejado Loco Ahí, Adrián Por su derecho Te va uno, eh Vale Ahí Bueno, está la feo La feo debería tuviste Ay, chaval Le mete dos tiros Le mete un tiro a A Y otro tiro a A ¿Se entienden? El tío vola Hostia, el Milo es malísimo Buah, he dejado uno hecho polvo Está hecho polvo que está muerto Qué malo es el Milo Otro fuera A uno de vida estaba ese tío, Max Pues lo he volado Tío, tío, no voy a putre ¿Para qué es esto? Está en... ¿Qué chingas? Sí, chingas Como un mate, yo Que no puedo Sí, ese es el mate Pero para el mate El bus está por pasillo Este te ha trillado, me ha matado a mi Bueno Bueno No, lo he dicho que es malísimo Y llevo algo baja Y no salió ¿No tienes alas tampoco, tío? No, tío, no me la dieron Joder, tío Eres muy triste, tío ¿Qué haces para ti? ¿Qué haces para mí? ¿Qué haces para ti? 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 Lo quemaron, tío, no me la dieron, ¿no? Yo es que quiero que veáis la celebración La mía, ¿eh? No, ahora el chino No, el chino no te va a coger, o sea, ni de coña Lo tengo asegurado casi Le sacas casi 500 puntos, ¿sabes? O me hago a 5 o nada Pues ahora te mato, por si acaso No, porque te quitan puntos a ti, merluzo Bueno, da igual, él no los hace Y yo tengo posibilidad de hacerlo Pero yo los puedo hacer Bueno, pero a ti te saco 500 y pico también No, pues ya estaría ¿Qué vas a hacer? Ahora nos matas a los dos y te van a ganar Va, y se ha llegado Ya, yo sé que no puedo, ¿eh? Se ha llegado el objetivo 500 puntitos justos, te saco 5 mochas Ahí va Mira, mira, mira No sé de quién es este dron Pero me voy a cagar en sus muertos El susto que me ha dado Voy a ratear puntos con las cámaras Estaba con el dron empanado Y de repente se me ha tirado un dron delante, chaval Me he cagado No, tío Cabera en suelo Cabera en suelo Cabera en suelo ahí, donde está marcada, contrafe Mazón de cojo Buena Hostia, le he reventado a él que ha salido más Puro putz, hermano ¿Lo va a poner a brava? Ahí está ¡Ahí está! ¡Con ti! Al final te igualan, bajas Bueno, 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 perdemos, eh Venga ¡Uy! 8 bajas de conducillo, loco Hombre, chaval Soy oro, creo ya Escúchame Mírale Cómo le he carrileado la escena, eh Vaya mierda la escena, eh ¡Pero qué mierda de escena, chaval! Poder soviético ¿Cómo te atreves? Infiel Infiel Que te pides Murciano tenías que ser Ahí está, mi oro, mi orito 2 Me he quedado otro, bueno Ahí... ¡Ihhh! Te me ha tocado Hemos ganado y no he visto ni la celebración, tío No me jodas, loco Empanao Te lo has perdido, Samu, tío He carrileado la rondita ahí Me he hecho un tiracodo Al final, epicness Sí, pero la... La cabera te la han matado Gracias